Hola, buenas a todos, hoy estamos aquí para jugar una partida a tiburón Ya veréis que es una cosa muy sencillita y muy rápida Me acompaña mi equipo habitual, Gonza Que va a ser el jugador marrón, si no me equivoco, Marmota Que va a ser el jugador azul, Diego Que va a ser, ¿quién eras tú? El negro Santi Santi, que va a ser... Buenas Por fin saluda bien Santi, que va a ser el verde, si no me equivoco Viva la ecología Sí, y tenemos una chica por primera vez en el canal, Laura Hola Que va a ser la jugadora blanca, la rubita, muy mona Así que nada, ponemos una carta al azar, de nuestra mano Todos a la vez Ponedla, por favor, que se vea aquí en cámara Ahí, ahí Muy bien, y ahora de tres destapamos todos Una, dos, tres A ver, ¿quién es el más bajo? El uno Adelante, bien jugado ¿Cómo ha escapado? El tres, adelante Santi y yo hemos empatado Y Laura y Diego han empatado también Por tanto, no nos movemos más Santi recibe el primer bocado ¡No! Recuperas tu carta y Santi mueve adelante Porque los mutilados se mueven más rápido Todo el mundo lo sabe Es una ley de la física Es una ley de la física Y nada, nuestras cartas se quedan aquí Así que nada, siguiente ronda Esto va rápido Marmota, como siempre Una, dos, tres Uy, qué lío tengo con esto ahora A ver, vamos a ir retirándolas Muchos unidos Le colgamos las encima Le colgamos las encima De acuerdo Muy bien Pues veo que hay muchos unos Me cago en vosotros Y... Pero hay otros números, eh No, yo soy el siete Sí Vale, pues ¿Quién le queda? El cuatro, Laura Que escapa El cinco, Diego Y el siete, Gonzalo El último, servidor Que pierde un brazo ¡Ahí va! Pero recupero mis cartas Siguiente ronda Vas a disponerla encima Que si no esto es un Cristo A ver Una Dos Tres ¿Eh? No voy a cagar en España Santi me ha toblado ya Carta tira Vale Empatamos Nada Gonzalo, su cuatro Va adelante Marmota Se escapa Uy Y estos dos empatan Y como Santi ya hemos empatado Santi pierde Otro brazo ¡Ahí va! Y vuelvo hacia adelante Como todo Un buen mutilado Por segunda vez Pero recuperas la carta Eso es una ventaja Pero a menos con ese perdido Estas son todas tuyas también Ah, que bien Que podría haber perdido Algo distinto Así alternado Y va así Claro, claro Así alterna Así se va volcando Hacia un lado Así es más divertido Así queda el círculo, ¿no? Claro A ver, pues yo Venga, vamos Hola A ver tanta gente Es muy fácil que coincidan A ver Marmota, como siempre Una Dos A ver ¿Quién tiene un dos Laura Que se nos escapa? Bien Gonzalo un tres Diego un cuatro Uy Servidor un cinco Santi un seis Y Marmota el siete ¡No! ¡Escapó! ¿Ves? Si usa la baja También tiene este riesgo Vamos a perder una manita solo Y, pero recuperas toda tu mano Espera, tibono Deja de dar a vos Bueno, no todas Que cabrones A ver, siguiente ronda Mira, Marmota No ha recibido muchos mordiscos Vamos allá Yo tengo todos mis miembros Una Dos Y tres A la venta por la cascada Anda Muy bien Muy bien No, salgo yo perdido Marmota Hacia delante Diego Hacia delante Santi y yo No nos movemos Gonzalo Mierda Hacia delante Y Laura Delante de Gonzalo Servidor Bocado Ahí va Y mordisco Y vuelvo hacia delante Recupero mis estas Me cago en la leche Me cago en la leche A ver Ya se ve complicado, eh Ya es difícil Es difícil Sobre todo los que tenéis Los que tenéis menos cartas Ya Me vas a hacer a mí Venga, Santi Una Dos Tres Eh Venga, hombre Santi Santi Venga, hombre A ver Yo delante que ya estoy El cinco Laura Y el resto No os moveis Santi 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 Ay, Santi Ay, Santi Pero oye Esto que yo recuerde Ya del juego El que se queda antes sin piernas ¿No? Sí A ver Podemos decir Santi ¿Qué pasa, tronco? Venga Pues Seguimos Voy a ver Que me queda Venga Una Dos Tres Muy bien Diego y Santi No se mueven Laura y Marmota Tampoco Solo se mueven Gonzalo Adelante Y yo tampoco me muevo Porque estamos Laura Marmota y yo Solo se mueve Gonzalo Y quieres el último Marmota Que pierde una pierna Para ir aún más lento ¡Bien! Que no tenga cartas ¿Qué hace? Ahora no os recuperáis Ah, menos mal Ostras, colega Esto va rápido Venga, seguimos Una Dos Tres Venga Venga Diego y yo no nos movemos Marmota Adelante Que ya está Laura Le adelanta Gonzalo Adelanta Y Santi Después Y Diego Pierde una mano Mi mano Mi mano Mira, mira Mira, mira Seguimos Recupera Recupera Mira a la derecha Adelante Que me metaba con ella Una Dos Tres Voy todos los brazos por aquí Es fundamental los brazos A ver, ¿cómo va esta? Mira, ya te tomo se mueve Marmota se mueve primero Adiós Adiós Eh, ¿quién tiene cuatro? Vosotros dos No os moveis Diego y Santi No os moveis No, Gonzalo y Santi No os moveis Laura Y Diego tampoco Pero me muevo yo Que tengo el cinco Y Laura Pierde la otra mano Ahí va No, no No, no Joder ¿Cómo se está poniendo el tiburón? Pero recupera las cartas Es la ventaja que tiene Uy, a mí me van quedando ya poquitas No, ese es otro Una, dos, tres Uy, ha saltado ¡Aaah! ¡Sí! Bueno, Gonzalo Es tu primer bocado No te quejes Gonzalo y yo no nos movemos No se mueve nadie De hecho en esta ronda Así que Gonzalo Recibe un mordisco Y pierde la mano De la lanza Ya no puedo acercar A ver Uy, Santi Como no sabe Que se puede cazar Una mano Pero luego ¿Cómo recarga la cerbatana? Venga, vamos Una, dos, tres Joder Santi Santi se mueve Te has librado por esta vez ¿Quién más? El número tres Y una armota ¿Quién va después? Tenemos tres siete Y un cinco ¡Aaah! Cabrones Y yo pierdo una pierna ¡Uy! El dueño de cara Empieza a estar jodido El dueño Come carne roja ¡Por demonio el Juper! Y uf, uf, uf A ver qué hago yo ahora Sí Una, dos Los dos es Laura y Gonzalo ¡Fuera! ¡Uy, Laura! ¡Uy, Laura! ¡Santi! Después Diego Después Marmota Y después Servidor Y Laura ¡Uy, Laura! ¡Sabe a pollo! ¡Sabe a pollo! Y Santi se las está apañando Para aguantar El jodio El último superviviente Es la que me queda Una, dos, tres ¡Sorcitroin! ¡Job me mueve! ¡Sí! Marmota se mueve Tenemos tres seis Y Laura Escapa también Así que Gonzalo Si una más Se une al club De los que tenemos Solo dos De momento Para que no nade Para que no nade Igual que a Laura Igual que yo No te quences tú Ha sido alternando Te quedas dos para levantar Hay más brazos Que lo que ocupa el tiburón ¿Sabes? Yo no creo que pueda comer Tanto un bicho de esos Tiene un agujero negro Por el estómago Una, dos, tres Santi ¡Uy, Santi! ¡Aaah! Marmota ¿Marmota se mueve? No, este es Joder, gemerio Perdón, Diego Un tres que soy yo Muy bien Pero ya es cobarde Cuatro No os moveis Y un cinco Gonzalo Y Marmota va a perder Las piernas ¡Aaah! Hostia, le he partido Por la mitad Esto ya no No me mates todavía No hay que hacer Tanto gore La leña del amor caído Toma, que vas ganando No te puedes quejar Venga, sigue Va ganando Diego, ¿eh? Sí, sí Tiene tres Venga, Marmota Una, dos, tres Diego y Gonzalo no se mueven Laura se mueve Laura escapa Santi y Marmota no se mueven Y después me muevo yo Santi ¡Bien! Santi ha muerto No, ha muerto también Con suerte pensando Que has alimentado a un tiburón No, no, no ¿Ya las gastaste todas? Sí Sí, vale Las recuperas Venga, pues ya está Santi Es este cuerpo mutilado Que hay aquí Y continuamos A la cabeza Los supervivientes No, la cabeza no se mueve Por demonios, Jupert No, no No quiero forzarlo Una, dos, tres Vale Vale Uy, los siete Uy, los siete Que Diego se va a quedar ¿Dónde está? Marmota Después el cinco Que soy yo Es que está muy entero, coño Te tiene que comer más parte Y Diego pierde Una pierna Mi pierna de la suerte Pero empezamos a estar muy apurados algunos A ver Espera mi carta Venga Joder Siempre el último, eh El último, es increíble Venga Una, dos, tres Es el secreto de mi éxito ¡Mierda! ¡No! ¡Ah, bien, bien, bien! Adiós, Laura Marmota se mueve Yo lo de nuevo Laura tampoco Lo pierde ya todo Y... No pierde la pierna Después va Gonzalo La que te queda La que te queda Y después Diego Laura Adiós Perdió la pierna Y Laura también ha muerto Bueno Esta Se ha pasado a ver Bueno Así que continuemos Yo te vengaré No sé Escapando Le niegas el placer No, no, no Tienes que ir recordándolas O diría Queridos amigos Aquí hubo escubo Venga Sí, venga Creo que no lo he dicho esto Una Dos Tres Ah, iba a echar esto Sí Iba a echar esto Tres Gonzalo Cuatro Diego Cinco Marmota Y siete Yo Gonzalo por intentar joderme Tengo que ir de la pierna Y yo recupero todo el taco Venga ¿Estás listo ya todo? Venga Marmota Venga tú What's new Pussycat? Oh Venga Uno Dos Tres Tres ¡Bien! ¡Sí! Diego escapa Yo escapo Después va Marmota Y después va Gonzalo Y Diego pierde un brazo Ahí va El brazo de la quiniela Así que pues nada Mala suerte chicos Seguimos Estamos por Marmota va Marmota va bien Siempre el último Una Dos Tres Vosotros nos movéis Yo escapo como una rata Y Gonzalo también Y Marmota Esto va a muerte súbita Recuperas todo Mi brazo de los domingos Madre mía Recuperas todo Marmota Menos mi brazo Muerte súbita Espera que estoy recuperándome del sol Si falláis Morís Vosotros veréis Una Dos Tres Yo también Yo también ¡Sí! Marmota adelante Y yo escapo El jugador último Diego Muere Humillado Y devorado Bueno Y vamos a la última ronda Cuando muera uno El que vaya primero Ganará Vosotros veréis lo que hacéis Venga Uno Sí, sí Muy bien Uno Dos Tres ¡Sí! Gonzalo avanza Marmota avanza Y yo avanzo Gonzalo muere Y el que va en primer lugar Escapa Y Marmota la abandonamos A su suerte No me dejes He vuelto a ganar Y nada ¿Qué os ha parecido el juego? Escojanudo Mucho sencillo Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!